Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien. Yo estoy con esta ricura, estoy probando los tres nopales que están exquisitos, deliciosos. El nopal empapelado, mmm, con esa calabacita, el pollo, le dio un sabor estupendo. Pero, el nopal relleno, nombré, vean nada más, vean, nada más para que se den un ligero quemón, el nopal relleno. Está, mmm, 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 mmm. De rechupete, no hay pretexto para no hacerlos. Y este nopalito gratinado, está más que, vean nada más, más que delicioso. Mmm. Mmm, 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 mmm. Sensacional. Esquisito, para un desayuno, para una cena, o simplemente para acompañar una carnita asada, y eso, cualquiera de esos nopalitos, no queremos más. Espero les haya gustado el video, no se les olvide, les dejo en la cajita de información, absolutamente todos los ingredientes, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. No se les olvide, dale dedito arriba, y suscribirse. Que tengan de fantástico, es sensacional. ¡A-BUR! Vamos a iniciar con un nopal empapelado, los ingredientes son, dos nopales, un pedacito de calabaza rellada, jitomate, pollo desmenuzado, unas hojitas de laurel, un poco de cilantro, y queso panela rebanado. Bueno, la preparación va a ser muy sencilla, vamos a poner sal y pimienta a nuestros nopales. Entonces, voy a acomodar, pongo calabaza, la cantidad que desees de calabaza, le voy a poner unas rodajitas de jitomate, el pollo desmenuzado y las hojitas de laurel, la verdad es que lleva muy poquitos ingredientes y queda delicioso. Le vamos a agregar el queso, y le voy a agregar solamente unas hojitas de cilantro, unas poquitas de cilantro. Agregamos sal, pimienta, y vamos a poner nuestro nopal encima, igual agregamos sal, pimienta. Vamos a cerrar y a sellar nuestro nopal, a manera que se vaya haciendo vaporcito, y se cueza, o se cueza con el mismo vapor, que va a generar el papel aluminio. Y ya que lo tenemos sellado, lo único que vamos a hacer es que lo vamos a pasar, lo pasamos a un comal, dejamos unos 5 minutos de un lado a fuego bajo, volteamos y dejamos otros 5 minutos. La siguiente receta es un nopal relleno, necesitaremos un nopal, calabacita rallada, rebanadas de jamón, queso amarillo, queso blanco, queso oaxaca, queso del que gustes, vamos a necesitar sal, y pimienta al gusto. Y lo que vamos a hacer, es que vamos a ir cortando, abriendo nuestro nopal con mucho cuidado, por dentro, a manera de que no vayamos a pasarnos del otro lado del nopal. De esta manera, mira, que vayamos abriéndole, así que vayamos haciendo como, como un costalito. Ya que lo tenemos abierto, vamos a ponerle por dentro sal, pimienta, y vamos a agregarle una rebanada de jamón, que quede hasta adentro lo más posible. Le vamos a poner una rebanada de jamón, calabaza, le cabe poquita calabaza, no creas que lo vamos a poner un montón, ahora sí que, un poco de calabaza, le vamos a poner otra rebanada de jamón, y le vamos a poner más queso. vamos a poner sal, y pimienta, por los dos lados, lo vamos a llevar a un comal, vamos a taparle, y a bajarle la flama, hasta que esté asadito. Para nuestra siguiente receta, va a ser un nopal gratinado, va a ser muy, muy sencillito. Vamos a necesitar un nopal, dos rebanadas de jamón, queso oaxaca, la cantidad que quieras, unas ramitas de cilantro, un poquito de cebolla, chiles, y jitomate. El cilantro, la cebolla, los chiles, y el jitomate, va a ser para una salsita mexicana, que lo vamos a poner encima, que va a quedar deliciosa, y un poquitito de mantequilla. Vamos a poner nuestro sartén a flama bajita, le vamos a agregar, nuestra mantequilla, le agregaremos a nuestro nopal, pimienta, sal, ponemos en nuestro sartén, el nopal, le ponemos sal, pimienta del otro lado, lo que voy a hacer es que le voy a poner, mis rebanadas de jamón, le voy a agregar, el queso encima, voy a bajar la flama, al mínimo, y lo voy a tapar, y mientras está nuestro nopal, voy a picar, los chiles, el jitomate, el cilantro, y la cebolla, ya que tengo todo picado, voy a agregar en un tazoncito, para revolver mi cebolla, el cilantro, jitomate, y el chile, voy a agregar, un poquito de limón, agrego sal, y revuelvo, muy bien, y espero a que nuestro nopal, esté, listo, ya que quedó listo nuestro nopal, chécale, como queda, el queso de delicioso, lo único que voy a hacer, es que encima, le voy a poner, mi celcita mexicana, o el pico de gallo, y esto, queda, delicioso, ya también, ya están los otros dos nopales, así que vamos a ver, como, quedaron, vamos a ver nuestro, nopal empapelado, nombre, esto quedó, súper, delicioso, vean, nada más, que, delicia, de nopal, vean nada más, que exquisito, está nuestro nopal, por dentro, chequenle, miren nada más, que, delicia, vamos a checar, el otro nopal, y aquí tenemos nuestro nopal relleno, vean nada más, que rico, se ve, por dentro, espero, que les guste, y, que tengan, unos ricos, y deliciosos, nopales,